A ver qué os pensáis, chavales, que los cazadores de gigantes también necesitan un descalcito, ¿sabes? A disfrutar, gente. Control. Todo se reduce a control. Todas las dictaduras tienen una misma obsesión, y eso es todo. Por eso en la antigua Roma le daban a la gente pan y circo. Distraían a la gente con el entretenimiento. Pero otras dictaduras usan otras estrategias para controlar las ideas, el conocimiento. ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel de educación. Limitan la cultura. Censuran la información. Censuran cualquier medio de expresión individual. Y es importante recordar que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Subtit froida. ¡Yeah! Bajan el nivel de educación. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Hay que aprovechar el calor y huir de las ciudades, nano, porque se va a poner la corajuca y de aquí a una guantare. ¡Aquí mejor, nano! ¡Aquí mejor! ¡Oh! ¡La puta madre! ¡El calor es loco! ¡Tot duro, primo! Hay que hidratarse, cuerpo y mente. ¡Oh, qué bueno! Hay que huir de las ciudades, chavales. De mitad que os vais yendo de las ciudades o cuando os queráis ir, no os vais a poder. Y aquí aún podéis vivir. En la ciudad ya sabéis lo que se espera, locos. ¡Que Dios os libre, primo! Venir a la ciudad de Catetaria. O sea, huir de las ciudades, nano, que serán ratoneras, nano, demoníacas pero en extremo. O sea, no queréis saber lo que va a ser eso. Huir ahora que estáis a tiempo y no tengáis hijo y no tengáis hijos, que no va a ser bonito. No quiero promocionar la sierra, primo. ¿Promoción apocalíptica turística? El río Mijares. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Caseta para puteros, psicopatas, satanistas con pasta. Vamos, ahí los tenemos, primo, los refuerzos. Vamos, que ahí tenemos los refuerzos. No va a quedar ningún satanista vivo. Que le sacamos los gigantes dentro de las rocas y las calpamos. Y ahora te ríes, pero... Ya como si te pido a Madrid, tenemos de todo, primo. La dura vida de YouTube. Ahora te pido a algunos de quienes van a llegar a la hora de ver el video. La dura vida, la dura vida. Vamos, ya me quedo. Cuidado, mira, me quedo. Chico, 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 chico. Pueba, y Francesca. Chico, chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. No me quedo, yo lo he beatni. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Gracias por ver el video.